resumen informativo en totus noticias el alcalde de medellín daniel quintero informó que durante tres fines de semana más habrá cuarentena estricta desde las cero horas de cada viernes hasta las 24 horas de cada domingo el presidente de colombia iván duque se reunió con los nuevos presidentes del congreso de la república arturo char y el antioqueño germán blanco el tema el nuevo año legislativo en el municipio de itagüí sur del valle de aburrá se construirá un campus universitario del tecnológico de antioquia en la primera fase se invertirán 12 mil 500 millones de pesos cerca de 62 mil estudiantes de pregrado de las instituciones universitarias oficiales de antioquia se beneficiarán con la matrícula cero para el segundo semestre de 2020 accidente de helicóptero deja seis soldados heridos y 11 más desaparecidos durante operaciones militares en el guaviare esta y mucha más información la puede ampliar en totus noticias puntocom